Vamos a meternos en el primer tema que es con lo que nos fuimos a dormir el 31 de enero después del brindis con ese video que seguramente habremos repetido mil y una veces y con el que empezamos el año porque al día siguiente pasó exactamente lo mismo y nosotros no lo podíamos creer que es el doble game winner buzzer beater de Mark DeRozan que la rompió con esos dos bombazos tanto contra Indiana como contra Washington Wizards DeRozan que está teniendo un nivel impresionante y ahora después vamos a ver sus números el día viernes 31 de diciembre le ganó Indiana, Chicago le ganó Indiana con un triple de él sobre el final para ganar 108-106 una bomba a una pierna medio desacomodado después Matt va a contar un poquito la anécdota de por qué terminó tomando el tiro de esa manera y al día siguiente en un partido tremendamente chivo contra Washington Wizards que ya no es el rival tan flojito que era el año pasado termina metiendo otro triple en este caso de la esquina y creo que un poco si bien fue un poco más ortodoxo, más normal la mecánica de tiro creo que estaba mejor marcado igualmente termina metiendo ese triple y le da la victoria a los Bulls 120-119 séptima victoria consecutiva de Chicago Matt Sí, impresionante seguidilla está metiendo Chicago que ya está, podemos hablar de el puntero del este en este momento porque está con un récord de 24-10 con estas 7 victorias seguidas que comentó Ivo recién y por debajo está Brooklyn con 23-11 así que la verdad es que ya de por sí hay que hablar de un Chicago pero súper mejorado a partir de la llegada de él y de un, también hay que decirlo, un staff nuevo un entrenador nuevo que llegó y que se ve que está haciendo muy bien las cosas porque todos los muchachos están rindiendo y bárbaro y si querés ya metámonos en lo que fueron estos dos buzzer beaters seguidos de DeRozan que el primero fue contra Indiana, partido muy chivo que Chicago estaba perdiendo por 5 puntos me parece con 2 minutos faltantes o sea, la verdad que vino desde atrás fuerte lo consiguen ponerse a un punto y la última pelota le queda a Chicago en las manos de DeRozan que sube la pelota con, creo que 10 segundos empieza a correr desde su lado de la cancha hacia el otro y de repente, todos ya vimos lo que fue la jugada ese tiro que mencionaba Ivo recién a una pierna, una locura pero DeRozan se da cuenta que le queda muy poco tiempo en el reloj así como de la nada él creía que tenía unos segundos más levanta la cabeza, ve que no tenía casi tiempo y bueno, le sale ese tiro que fue una tremenda bomba para quedarse con la victoria la primera de estas buzzer beaters que mencionamos la verdad que un bombazo de DeRozan que está con una confianza increíble Sí, no, fue tremendo todos nos dimos cuenta de esto que cuenta Matt lo dijo DeRozan, no es que lo esté inventando Matt o lo está diciendo en base a lo que vio es verdad, DeRozan se dio cuenta que o pensó que tenía más tiempo del que tenía en el momento que miró el reloj el tablero y ahí le salió tirar a una pierna porque todos nos dimos cuenta que no fue un tiro buscado vos ganando por un punto siendo DeMar DeRozan quizás el jugador que más domina la media distancia de la liga porque es impresionante la efectividad que tiene de media distancia el ex San Antonio Spurs y Toronto Raptors tiró un triple que no es su especialidad absolutamente para nada nunca había tirado un triple en el clutch en esta temporada y sin embargo lo tomó porque era lo único que tenía en ese momento y lo metió así que claramente no fue un tiro buscado le salió bien el tema está en que si bien no fue el tiro buscado al día siguiente pasó lo mismo y también no fue realmente lo que habían dibujado el staff técnico sin Billy Donovan que estaba ausente por protocolo de COVID pero el staff técnico había dibujado algo para Zach Lavin Sí, ojo igual porque DeRozan en el último cuarto está tirando un 54% de triple obvio, ya sabemos no es su arma principal todos sabemos que donde más daño está haciendo últimamente DeRozan y bueno ya los últimos años es en el mid range pero la verdad que él sabe cuándo elegir el triple y también lo puede meter y pasamos a este segundo contra Washington por ahí un poquito más fresquito en nuestras retinas creo que estaba dos puntos abajo después de un bombazo de Kuzma buenísimo Bill le pasa la pelota a Kuzma Kuzma la tira así como sin ni siquiera dejar el brazo ni nada la tira clava un bombazo y después le queda la posesión a Chicago que saca desde el costado y lo que cuenta perdón eh estoy con unos mocos lo que contó DeRozan después del partido fue que la jugada inicialmente estaba diseñada para que tirara la BIN que venía teniendo un partidazo increíble y era el que realmente estaba con la mano caliente y cuando intentan dársela estaba Kobe White del que también se puede hablar muy bien últimamente en los últimos partidos Kobe White estaba para hacer el pase desde el costado y cuando intenta dársela la BIN dos jugadores lo bloquean muy bien no alcanza a dársela y le pasa DeRozan por adelante todo esto lo cuenta DeRozan si quieren busquen la entrevista después del partido porque es buenísimo DeRozan agarra la pelota él ya sabía que quedaba muy poco tiempo creo que eran tres segundos entonces hace la finta de tiro para que el defensor que él dice yo sabía que era un joven que iba a pasar de largo hace una finta de tiro pasa de largo y después estaba Bill ahí también que consigue marcarlo muy bien pero DeRozan ya había acomodado sus pies y ya había tirado ese triple desde el costado otra vez la bomba otra vez la victoria para Chicago y festejaron todos los muchachos que bueno ya se pueden apoyar directamente en DeRozan en estos momentos del partido eso me parece que es una virtud importantísima saber que tenés un tipo que puede agarrar la papa caliente convertirte de alguna manera en un equipo que en el clutch tiene actitud y puede conseguir dar vuelta a partidos eso es importantísimo las veces que hemos hablado por ahí la temporada pasada de Phoenix y esa habilidad de poder cerrar partidos bueno ahora Chicago lo está consiguiendo y lo hizo en parte gracias a DeRozan si para eso tenemos una una placa para mostrarles y graficar un poquito los números de DeRozan sobre todo en el último cuarto y en el clutch porque DeRozan lidera la liga en puntos en el último cuarto es verdad cuando vemos este Dátolo y mucha gente comenta sobre todo en Twitter StatNews es una cuenta que pueden seguir también y tirar datos bastante copados mucha gente ponía lo que pasa que hay equipos que quizás en el último cuarto hacen descansar más a sus jugadores porque son mucho más dominantes y juegan menos por ejemplo Steph Curry jugó pocos minutos de último cuarto por el dominio que tiene Golden State es verdad pero sacando eso y teniéndolo en cuenta DeRozan es el hombre con más puntos en la NBA en el último cuarto y los porcentajes lo que vos dijiste Matt o sea está pisando el 50-50-90 una locura la verdad que estos números 54 de campo 53 de triple 88 de libre liderando en puntos en la NBA y bueno los promedios en el clutch también 100% de triple estas son las dos bombas de los dos partidos ganados 96% de libres pero bueno me parece que además de estos numerazos de DeRozan también se puede hablar de un equipo que está muy bien desde la química porque después del partido lo podés leer escuchar a Lavín hablando pero como que está enamorado de este jugador y de este equipo y eso que todavía no mencionamos a muchísimos otros Busevich Lonzo hay un montón de jugadores en Chicago muy interesantes y lo bueno es que ya lograron en casi mitad de la temporada armar un equipo recontra firme que definitivamente se anota para estar allá arriba en el este Sí, acá hay una pregunta de Marcos que es ¿está DeRozan para MVP? Yo creo que DeRozan no está para MVP porque hay nombres que quizás pesan bastante más que el de DeRozan sobre todo en marketing marketineramente hablando de Steph Curry sobre todo y de Giannis porque Giannis la está rompiendo absolutamente toda y LeBron James también la está rompiendo pero está está para meter en la charla mínimo pero lo podemos meter lo podemos meter en la charla de MVP lo que sí lo podemos meter es o considerar que va a estar seguramente en el All-Star después de un par de temporadas que no estuvo que se ausentó desde que está en San Antonio no volvió a ser All-Star de Mar DeRozan y claramente está para para hacerlo y hablando de San Antonio mucha gente también empezó a comentar de que en San Antonio Spurs no le habían encontrado la función o no le habían encontrado sacarle el jugo digamos a DeRozan sobre todo en la primera temporada cuando estuvo con una Marcus Aldrich más sano más vital y más dominante de la pintura y no terminó de funcionar del todo estos son los números de Mar DeRozan en sus temporadas en San Antonio Spurs y los números en esta temporada con Chicago Woods Matt si me parece que bueno ya podemos hablar de un crecimiento claro evidente en los puntos de 21 a 26 asistencias por ahí un poquito menos esto te habla de que en San Antonio él no te digo que tenía que hacer todo pero casi o por ahí sí impactaba un poco más en la creación del juego acá en Chicago tiene un rol más anotador y donde él se hace más fuerte agarrar la pelota directamente hacer sus dribbles y buscar el tiro y bueno los porcentajes están parecidos en el triple mucho mejor y eso que tira poco recién nos preguntaban por ahí cuántos tira en esta temporada está tirando 2,2 y con ese porcentaje que está bastante bien y los minutos se parecen bastante pero vuelvo a lo de antes imagino que coincidirás que es que el funcionamiento del equipo es importantísimo y las aspiraciones también los jugadores se dan cuenta para qué están y en San Antonio obviamente no era ni ahí la situación que es ahora no, la realidad es que no creo que la primera temporada la primera temporada creo que San Antonio sí buscó seguir siendo competitivo a través de un rejuvenecimiento de su plantel al llevar a DeRozan y quizás dejar la etapa Tim Duncan de lado después con la Marcus Aldrich y que sea su su sucesor que al final no terminó siendo de esa manera no terminó rindiendo hemos hablado un montón de programas de la pareja Aldrich DeRozan y que no funcionaba y por qué no funcionaba y por qué no terminaban de sacar el jugo junto a jugadores jóvenes y demás DeRozan llega a Chicago nosotros sabíamos que podía ser un jugador de peso para los Chicago Bulls pero creo que no en esta dimensión no en la dimensión como dicen algunos de MVP de jugador más valioso de los Chicago Bulls nosotros pensamos que iba a ser un tipo que iba a aportar muchísimo desde el ataque pero con Zach Lavin como figura bueno la realidad es que Chicago tiene dos figuras de un mismo calibre que son Zach Lavin y Demar DeRozan los dos la están rompiendo en conjunto en pareja no se alternan para romperla en el mismo partido te lo dominan por completo los dos físicamente están muy bien entonces Chicago ofensivamente es imparable por momentos porque tiene de todo así como vos dijiste de DeRozan que no utiliza mucho el triple Chicago es el equipo que menos volumen de triple tiene pero es uno de los equipos con mejor porcentaje de triple de toda la NBA o sea que no abusa de los recursos y suele que suele ir y venir constantemente en en sus herramientas o armas ofensivas ¿no? acá algunas preguntas de la gente anda Matt si necesitas poner a cargar la compu antes de que dale vaya vaya vamos a leer un poquito acá Bebelo dice faltan las asistencias de Lonzo ahora es verdad Chicago Bulls tiene siete victorias consecutivas desde que bueno desde las últimas siete victorias perdón fueron para los Chicago Bulls y Lonzo Bull está fuera por protocolo de COVID en este momento también recordemos que está Alex Caruso lesionado Patrick Williams se rompió a comienzo de temporada un sophomore a los que Chicago le tenían mucha mucha esperanza sobre todo del costado defensivo que es el punto más flojo que tienen los Bulls entonces de ese costado bajaron un poquitito pero subieron desde el costado ofensivo y eso hace que que sean muy dominantes justamente eso decía Andrés saludos Smith Kobe White también está aportando bastante es verdad Kobe White sufrió el arranque de la temporada regular también un poco por lesiones no pudo arrancar y ahora se está acomodando a poco su jugador también que que Chicago apuesta apuesta bastante el miércoles Denver vs Jazz por ESPN eso creo que hay que preguntarle a Nachi yo la grilla de ESPN de la NBA ya no medio como que no la tengo mucho sí 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 perdón me meto pero sí Denver Jazz va a estar por ESPN perfecto perfecto para cerrar con Chicago Matt hablemos un poquito de eso de la defensa que es algo que bajó al principio Chicago tenía un nivel defensivo que nos sorprendió para bien porque nosotros siempre hablábamos y lo dijimos en el video de análisis previo que la ofensiva iba a ser tremenda porque Lonzo y Lavín te iban a matar en transición porque Raus ante mata desde el tiro de media distancia porque tienen tiradores de triple porque tienen un juego interno con Busevich pero decíamos quién va a defender y los que iban a defender eran Patrick Williams y Alex Caruso y ninguno de los dos está Patrick Williams con una lesión mucho más seria Caruso seguramente va a volver pronto pero no están y ahora bajaron al décimo primer lugar en rating defensivo no sé cómo los ves desde ese costado mientras Nico pasa acá como dijiste vos Matt dice que no no desconecta claramente no desconecta porque está acá en el vivo yo a Nachi no lo vi acá comentando un saludo Nico te extrañamos pero disfrutá amigo te decía cómo ves la defensa de Chicago y bueno habían arrancado mucho mejor la ofensiva siempre estuvo bien y ahora como decías están 12 en el rating defensivo y yo creo que obviamente se le tiene que echar algo de culpa a estas bajas de nombres que vos podés contar con que van a ser defensores todas las noches caso Alex Caruso obviamente ya sabemos que es un jugador que se entrega al 100% y que en Chicago impactó directamente y esto contagia al resto de sus compañeros que dice estaba viendo drafteados bueno si estabas viendo drafteados Nico está bien o sea no te culpamos para nada bueno Caruso es el embajador de la defensa diría de este equipo después el caso de la baja de Lonzo por COVID también impacta y después hay otro que para mí no está en su mejor momento defensivo digamos hablo de Busevich pero siento que es un jugador también que va a ver su nivel depende un poco de cómo está en ataque si él está bien en ataque va a estar muy bien en defensa lo que estamos viendo últimamente de Busevich es que está saliendo como de un bajón por ahí entonces quizás lo vamos a ver brillando un poco más más adelante en defensa y esto también es algo que el equipo agarra ritmo en defensa y empieza a mejorar sustancialmente pero cuando vos tenés tantas bajas y se hace difícil mantener un mismo equipo en cancha cuesta un poco mantener eso y bueno hay un hombre también que está mejorando mucho en ese apartado que es el de Kobe White que por ahí en temporadas pasadas se veía que cuando su defensor no tenía la pelota él por ahí estaba un poco más desentendido y más en un cumple digamos ahora está mejorando muchísimo en ese apartado por ahí tenía que cortarse la porra no lo sé pero buen trabajo de Kobe White es probable no me voy a olvidar más la foto de Kobe White con la gorrita de Chicago Bulls cuando fue cuando fue drafteado y que claramente tenía el pelo así y la gorra acá arriba a 200 metros porque tenía tremenda porra antes de terminar el tema el tema COVID el tema COVID perdón el tema Chicago Ayodo Zunmu es el rookie de Chicago Bulls que lo agarraron bastante abajo y que está teniendo un aporte en defensa tremendo no solamente de nivel porque defiende muy bien sino de energía no sé si lo vieron habla mucho a mí me gustan los jugadores que en defensa hablan y se comunican todo el tiempo con sus compañeros y son líderes desde ese costado defensivo y si vos lo ves a Zunmu hablándole a DeRozan hablándole a Lavigne hablándole a tipos mucho más experimentados y con más espalda se nota que el pibe está metiendo mucho al costado defensivo desde ese lado se logra ganar un lugar y se está ganando muchos más minutos de los que imaginábamos para un rookie en un plantel como dicen varios que acá leí en comentarios que tiene una rotación bastante amplia son bastante profundos y quizás puedan conseguir más ahora cuando se venga la época del trade y acercándonos al trade deadline que los que van a tanquearse empiezan a desarmar y los que apuntan a lo más alto empiezan a reforzarse pero al fin y al cabo Chicago tiene 24 victorias 10 derrotas está primero en la conferencia este por encima de los Brooklyn Nets los que van a ser